Gracias, Presidente. Muy buenas tardes, colegas, diputados, diputadas, y en especial a la comunidad de salvadoreños en el exterior, a quienes en esta tarde le estamos garantizando el ejercicio de su derecho al voto para las elecciones legislativas, Parlamento Centroamericano y también para consejos municipales. Gracias. Quiero iniciar, pues creo yo que reconociendo el arduo trabajo que hemos realizado desde la Comisión de Reformas Electorales en torno a este tema que nos ha llevado durante meses a estar en consulta también con las diferentes instancias que tienen responsabilidad en la implementación de este mecanismo que garantiza el voto desde el exterior. Es un tema que como nosotros lo planteamos desde un inicio, es complejo, sin embargo, reconocemos que tiene a la base el derecho de los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas que por igualdad tenemos de poder ejercer el voto. Hemos concluido a través de escuchar las opiniones tanto del Tribunal Supremo Electoral como del RNPN, como de Comures y como el Ministerio de Hacienda que también juega un rol fundamental en cuanto a garantizar el financiamiento para que esto sea implementado. ¿Cuál es el mecanismo o el camino viable de manera financiera, técnica y logística para que el voto desde el exterior sea una realidad? Cuidando también todos aquellos aspectos que ya tienen un precedente en la jurisprudencia salvadoreña y con esto me refiero a diferentes sentencias que la sala ha emitido donde se plantean circunstancias que deben ser consideradas en lo que hoy estamos aprobando. Como uno de los temas que nos tomó tiempo en la discusión en cuanto a comprobar el arraigo de nuestros compatriotas a una circunscripción o a un territorio acá en El Salvador. Y por ello quiero aclarar porque ya están sonando en diferentes medios y principalmente en redes sociales el tema de que estamos poniendo trabas al proceso. Yo quiero decir que el caso del empadronamiento ha sido validado por la misma sala que lo ha calificado como una medida que garantiza el proceso electoral desde el exterior. Que da más certeza y seguridad jurídica a la emisión del voto. Es decir, que se respete la voluntad popular de nuestros ciudadanos que emiten su voto desde fuera de las fronteras patrias para que lo que llega acá sea justamente el reflejo de su voluntad. Estamos dejando en el caso específico de los consejos municipales facilita cualquiera de estas tres opciones. Es decir, cualquiera, no las tres. Ya sea que tenga a su padre, madre, cónyuge o hijos menores de edad residentes en un municipio que dependan de él. Deberá comprobar anexando la documentación o identificación extractada del CNE donde tiene su bien inmueble. O además que posee o tiene un negocio en un municipio. Yo quiero decir que no podemos ser irresponsables de seguir manejando un discurso que incluso ha sido aclarado por expertos internacionales. El voto electrónico, que yo creo que hay una concepción errónea de qué es el voto electrónico. Invito a los colegas diputados y en este caso a quienes han hecho referencia a ello que lo estudien más. En el derecho electoral debe privilegiarse más el tema de la seguridad jurídica, la secretividad del voto, que la celeridad que en el proceso se deba tener. Yo hago el llamado a que se sancione lo que hoy hemos reformado. Que no sea nuevamente vetado por parte del presidente porque ahí sí se estaría poniendo en riesgo que nuestros residentes en el exterior puedan participar. Y además que se garantice el presupuesto que esto requiere. Muchas gracias, presidente.